Bienvenidos a su zona, la zona de papá. Familia Rayada, como en estado, tenemos ayuno futbolístico en nuestro país debido a la fiesta del mundial que se está celebrando en Qatar, pero con ello empiezan a nacer rumores y noticias para el próximo año futbolístico. Y es que según fuentes muy confiables, en próximos días se hará oficial la noticia de un duelo millonario. Así es, el sueño de muchos por fin se hará realidad luego de 20 años cuando fue la última vez que se enfrentaron estos clubes. Estamos hablando de un duelo amistoso entre River Plate y los rayados de Monterrey. El duelo se pactaría en el país vecino del norte. Se propuso la ciudad de Miami en un principio, pero al fin de cuentas sería en el estado de Texas con sede, horario y fecha por confirmar. Bueno, lo que sí les puedo decir es que este cotejo tentativamente se estará llevando en el mes de enero del 2023 del próximo año, después de la jornada 1 de la Liga MX clausura 2023, cuando Rayados juegue en casa contra Chivas. Amigas y amigos, ¿qué les parece esta noticia? Por fin tendremos un duelo entre esas escuadras. Partido que durante años fue muy deseado, ya sea por los vínculos que existen entre aficionados, jugadores que han vestido ambas camisetas y ahora con la ayuda de la empresa de Quinealas Codere, quien es la máxima accionista de patrocinios del club de fútbol Monterrey y que también tiene acciones con River. Digamos que esto fue un factor extra para llegar a la comunicación correcta con el club argentino que estará en pretemporada con su nuevo técnico Martín de Michelis. Y bueno, amigas y amigos, hasta aquí llega este video. Muchas gracias, suscríbete y deja me gusta. Nos vemos en el próximo video. ¡Arriba el Monterrey! ¡Gracias!